¿Cómo convertir un número decimal a un número binario? La conversión de un número decimal a un número binario puede hacerse de dos formas. La primera pensando en exponenciación, donde las bases, cada base debe ser una base en sistema 2 binario. Por eso está 2 o 0 o 1, tienen dos dígitos. Y de ahí en adelante empezamos a contar desde el LCB, menos significativo, 0, 1, 2, 3, en adelante. Por ejemplo, voy a arrancar convirtiendo el 24, el 24, que es un sistema en decimal, el 24 en decimal, lo voy a convertir a binario. ¿Qué empiezo a hacer? Voy acá a coger, con un marcadorcito rojo, los que me sirven para hacer el 24. ¿Qué me sirve para hacer el 24? 24, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16, 2 a la 5 es 32, 2 a la 6 es 64, 2 a la 7 es 128. Entonces 24, ¿cómo lo puedo hacer? Yo diría que me sirve, 8 más 10 más 2 da 10, 8 más 2 da 10. 8 más 2 da 10 y necesito el 24, no, hagámosla de otra forma, voy a sumar lo que me dé 24, creo que puedo utilizar el siguiente, 16, miren que el 16, si cojo el 16 y le sumo 4, ¿da cuánto? 20 más 2 da 22, más 1 da 23, me descaché en una, o sea que todavía no he alcanzado, no, no me sirve ninguno de esos, veamos a ver cuál me da 24, veamos a ver, 4 más 2 me da 4 más 2 más 6, más 1 da 7, más 8 da 15, acá van 15, 15, más 16 se pasa de esta vaina, no, esto no me da 24. A ver, ¿quién me va a dar 24? 16 más 8, cuánto me da, a ver, 16 más 8, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ese me sirvió, 16 más 8 me da 24 y el resto lo colocan en 0, entonces ¿cuántas palabras estoy escogiendo? cogí la primera media palabra, 1, 0, 0 y la segunda palabra solo cogí el 16, el resto está en 0, entonces 0 y 0, entonces 24 en sistema binario va a ser 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, en binario, colóquenle la B, porque si no, no significa que es binario, medio entendía. Y hagamos otro ejercicio, la única forma de aprender es con ejercicios, y es chévere, es bonito esto. Entonces, hagamos ya no 24, sino trabajémosle al 25, hagamos el 25 en decimal, hagámoslo en binario. A ver, si el anterior hice 24 sumando 16 más 8, pues me faltaría sumar, sería solo 1, entonces 16 más 8 da 24, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, allá hoy 24, me falta 1, pues me tal el 1, el 1 era con 2 a la 0, más 1, y el resto, entonces no lo trabajé, esto en 0, esto en 0, esto en 0, esto en 0, y esto en 0, este es el 25. Ya hiciste el 25 en sistema binario, más o menos, más o menos. A ver, hagamos otro numérico, hagamos el numérico 7, el 7. Entonces, quiero convertir el 7 de decimal a binario. Para eso, utiliza solo media palabra, o puedes utilizar las dos palabras, pero entonces tienes que completar siempre en orden de 4 dígitos. Entonces, para el 7, ese me lo sé de memoria es 4 más 2, 6 más 1 da 7, utilizando estos 3, entonces 2 a la 0 es 1, este, 2 a la 1 es 2, entonces 1 más 2 da 3, más 4 me da 7. Pero siempre tiene que utilizar en términos de 4 o de 8, entonces 8 acaban 4 bits y los otros en 0, este va a ser el 7, ¿vale? Ejercicios, es hacer ejercicios, hagamos a ver cuál, hagamos el 12, entonces convirtamos el 7 decimal al 12, estos son puros ejercicios, no es más. Hay que hacer, son puros ejercicios, control Z, entonces vámonos aquí con el 12 en decimal, el 12, entonces, ¿yo qué puedo hacer para sumar con todo esto que me dé 12? ¿Qué me da la suma de 12? A ver, ¿qué me da la suma de 12? 12 sería, a veces da 8 más 4, a veces da 12, 8 más 4 a veces te da 12, entonces 8 más 4 te da 12, el resto no lo necesita. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8 más 4 te da 12, bueno, de pronto, de pronto, de pronto, a ver, hagamos otro, coja el 32, entonces haga el 32 en decimal, coja el 32 en decimal, control C, control B, conviértame el 32 decimal a binario, el 32, venga, a ver, 32, los que de ahí le da 32, 16 más 4 da 20, más 8, da 28, más 2 da 30, más 1 da 31, no, no me sirvió. O sea, yo estaba pensando a ver si me servía 16 más 8 más 4 más 2 más 1, 16 más 4 da 20, más 8, mire, yo sumo 16 más 4 da 20, acá sumo este 2 y este 8 me dan 10, 10 más 20 da 30, más 1 da 31, no, es 32. ¿Dónde hay un 32? Yo no lo veo, ¿dónde hay un 32? Ah, el siguiente dígito, pero como no me dicen, entonces díganme, el siguiente dígito, mira, utiliza el siguiente dígito y el resto en ceros, el resto en ceros, pero tiene que coger siempre de a 4, entonces, acá cogí los 4, puro ceros, el siguiente 4, este lo estoy cogiendo, o sea que este también va en 0, 32, ¿vale? A ver, medio, medio, profe, coja el 33, 33, hagamos el 33, entonces, a ver, el 33, el 33, 33, pues normalmente 32 más 1 da 33, 33, o sea, yo podría decir 32 más 1 da 33, ¿vale? El secreto de esto, yo lo cojo así, el secreto de esto es saber sumar, pero para saber sumar, les recomiendo lo siguiente, miren, si van a aprender a sumar esto, cojan los que se pueden sumar, por ejemplo, 32 con 8, se puede sumar fácilmente, eso da 40, 16 más 4, ¿cuánto da? 20, 16 más 4 les da 20, ¿vale? 128 más 2 les da 130, ¿sí? Empiecen a coger los elementos que les da redondo, 64 más 6, 64 más 6, ¿cuánto da? O sea, 64 más 6, 4 y 2 da 6, da 70, ¿vale? Empiecen así a jugar, armar números, van empezando a armar números, la única forma de esto es hacer ejercicios, entonces, pues si quieren, les dejo acá unos ejercicios fácilmente para que hagan ustedes, ¿sí? Y yo los apoyo, los apoyo, pues ayudándoles saber si los ejercicios que están verificando están bien o no. Entonces, hagamos los siguientes ejercicios, vamos a convertir de decimal, convirtamos, por ejemplo, el 100, arranquemos con un número fuerte, 100, ¿vale? Siguiente, por ejemplo, vámonos con el 1024, 1024. Siguiente, vámonos con el 2048, en decimal. Entonces, me van a convertir el 2048. Vámonos con el 2048. Siguiente, vámonos con un número impar, entonces, cogemos el 999, hagamos el 999, ¿vale? Otro, 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 aero, otro, número par, impar, a ver, cojamos el otro número 50, cojamos el 50, ¿vale? 50. Otro número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vámonos con, no sé, el 70, con el ejercicio de por aquí, entonces, vámonos con el 70. Siguiente número, vámonos con el, ¿qué? Control-C, control, un número que se use mucho. 8, vámonos con el 16 en decimal, 16 en decimal y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el último, cojamos uno fácil, el 0. A ver cuánto les da. El 0 en decimal. Me van a hacer estos ejercicios, por favor, háganlos, háganlos. La única forma de aprender es hacerlo. Si quieren verificar, pueden sacar acá calculadora. Y en la calculadora, ustedes la conviertan acá, no la trabajen en estándar, sino trabajen en la tipo programador. Entonces, podemos estar diciendo 78 es en hexadecimal 4e y en binario es 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Pueden verificarlo así, para corroborar que lo que ustedes están haciendo está bien o no. Pero, hagan el ejercicio.